La ley del acceso a la información es la que establece que toda persona tiene derecho a recibir y solicitar información que es de dominio institucional, pero compartible con la población. En Santa Ana se cuenta con una oficina de información y respuesta que está al servicio de la población. Seguimos manteniendo poca afluencia de las personas para ejercer el derecho de acceso a la información pública. Queremos aprovechar este medio para hacer la invitación a que las personas vengan a la oficina de información y respuesta de la alcaldía de Santa Ana a ejercer este derecho. Toda la población tiene derecho a conocer de qué manera se están manejando los recursos públicos, a qué parte se les está apostando en la inversión municipal, cómo se está manejando, lo que toda la ciudadanía santaneca aporta a las arcas municipales. Datos económicos y solicitudes de presupuesto son las preguntas más comunes en esta oficina. Preguntas de cuánto se está invirtiendo en algunos proyectos, o qué se ha hecho en algunos lugares con los fondos municipales, cuánto es el presupuesto municipal y saber si se han hecho modificaciones, y si se está ejecutando conforme a cómo está planificado y más o menos por ahí va la situación. Aunque hay muchas otras cosas que la población, repito, debe conocer y puede conocer por medio de la ley de acceso a la información pública. Autoridades de la oficina de información y respuesta hacen la invitación a la población para que exijan su derecho de estar informados. En todas las instituciones públicas del país es un derecho que la población tiene solicitar información y es bueno que lo comenzamos a ejercer precisamente para vivir una verdadera transparencia y anticorrupción y prevenir situaciones que se han vivido en el pasado, donde se perdía el dinero y ahora los funcionarios andan escondiéndose. Precisamente va encaminado a eso, a prevenir la corrupción y delitos de ese tipo. Desde hace aproximadamente dos años, la ley del acceso a la información se hizo efectiva, pero la población aún no hace uso de sus derechos de informarse con datos que pertenecen a carteras del Estado. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.